¿Aceite de coco peor para las arterias y corazón? Miren, el aceite de coco es un aceite que tiene más de 1700 estudios científicos y tiene más de 20 metanálisis, que los metanálisis son estudios que investigan estadísticamente estudios que no tengan conflictos de intereses. O sea, que no se beneficien demostrando algo a favor o en contra del aceite de coco y todos hablan de los beneficios. Pero esta controversia donde el aceite de coco muchos dicen eso es un veneno, hay que evitarlo. No consumas aceite de coco si tienes la posibilidad de comprar otros aceites mejores como el aceite de oliva. El pensar que eso que nos habían vendido de que las grasas saturadas son dañinas es la teoría donde nos habla que las grasas son la causa de la enfermedad cardiovascular y que ya está demostrado científicamente que no tiene un origen la enfermedad cardiovascular con las grasas saturadas. Esto significaría que las estatinas, ¿qué cabida tienen las estatinas? Sabiendo que es el medicamento número uno del mundo que más se vende supuestamente para prevenir las enfermedades cardiovasculares. En YouTube han aparecido muchos videos que tienen hoy en día muchas vistas de cardiólogos, de internistas, de fisiólogos, inclusive de estadistas que analizan estudios científicos y dicen no, el aceite de coco no es recomendable, es un aceite que no es beneficioso para la salud. Pero lo miran desde la visión estrecha de la medicina convencional y este video es para explicarles por qué sí es beneficioso el aceite de coco y cómo los beneficios para su salud son muchos más que los riesgos que puede tener. Que si bien es importante tener algunas precauciones, no significa que va a generar riesgo, es algo muy seguro. Como les digo, está demostrado que la salud cardiovascular no depende de las grasas saturadas. Hay estudios a favor y en contra, pero los que están en contra son basados en cosas ilógicas. Por ejemplo, comparar el aceite de coco con el mejor aceite del mundo para la salud cardiovascular, el aceite de oliva extra virgen. Obviamente, pues que el aceite de oliva totalmente es saludable y muy beneficioso. Y ponen entonces comparaciones ilógicas donde se olvidan que el ser humano no es un ser que las enfermedades son unicausales, sino multicausales. O sea, para que una comunidad le dé infartos, derrames cerebrales, enfermedades que afecten la circulación, son muchas las causas. Hay muchos estudios científicos, por ejemplo, en Papúa, Nueva Guinea, hay una tribu que se llama Toque Anu y hay otra que se llama Ketaba, que son islas que han estado aislados de la civilización. El 60% de las calorías que ellos consumen es a partir del coco. Y aquí es cuando los estudios científicos hablan que esas personas no sufren de riesgo cardiovascular, no existe la hipertensión, no existe la obesidad. Obviamente que muchas personas dicen no, pues obviamente que hay gente pobre o hay gente que se la pasa caminando y es más la falta de estar quietos lo que hace que ellos no se enfermen cardiovascular. Sí, por esa razón les digo que es multicausal. Pero por otro lado, el colesterol. Está demostrado científicamente que el aceite de coco es una grasa que tiene efectos, a pesar de que es así, miren, es sólida, es como una manteca. El aceite de coco eleva el colesterol HDL, pero también eleva el colesterol LDL. Pero entonces, si se hablaba antes que el colesterol HDL es un colesterol que prevenía enfermedades cardiovasculares y el aceite de coco lo eleva harto, entonces uno diría, por ende, que es beneficioso. Pues ya hay estudios científicos que están diciendo, no, está demostrado que el HDL no previene enfermedades cardiovasculares. Es como que, como eso no me conviene esa información, entonces vamos a decirle que eso ya está revaluado y no revalúan cosas que realmente son ciertas. Y lo que se ha encontrado estadísticamente es que la elevación del LDL está relacionado con enfermedad cardiovascular estadísticamente, pero eso también está revaluado. Pero entonces, en los últimos estudios científicos se habla que hay dos tipos de LDL o colesterol malo, como le apodan, que es una mala definición. Que hay un colesterol LDL en un perfil lipídico avanzado que aparece LDL oxidado y LDL no oxidado. El verdadero colesterol malo es el LDL oxidado. Pues resulta que el LDL no oxidado puede ser hasta beneficioso porque mejora la circulación. Y además, el LDL no oxidado y el HDL es materia prima para que tu cuerpo repare membranas celulares y repare su cerebro. Recuerden que nuestro cuerpo y las membranas celulares son pura grasa y nuestro cerebro es pura grasa, es casi 70% de grasa. Entonces, en ese orden de ideas, los últimos estudios dicen de que el aceite de coco eleva el LDL, si es cierto, pero eleva el LDL no oxidado, que es el beneficioso. Por lo tanto, ante la posibilidad de la teoría del riesgo cardiovascular diciendo que el LDL tiene relación con este y que el aceite de coco no es beneficioso por eso, también está revaluado porque eleva el LDL no oxidado. Tengan en cuenta que si bien lo que nos habían vendido los estudios equivocados de Ansel Keys, un científico que puso la teoría de que la causa de la enfermedad cardiovascular eran las grasas saturadas que porque los países en donde se consumía mucha grasa saturada tenían más riesgo cardiovascular y los países donde no se consumía grasas saturadas no tenían riesgo cardiovascular está revaluado porque él omitió como siete países que consumían alta grasa saturada y no había riesgo cardiovascular y solo puso los países que en ese estudio científico eran convenientes. De ahí vino la fobia hacia las grasas en nuestra sociedad entonces muchas personas dicen si el aceite de coco tiende a ser sólido como ustedes pueden ver acá estamos en Bogotá y Bogotá los que no saben es una ciudad fría acá la temperatura promedio son 16 grados centígrados entonces él se vuelve sólido entonces mucha gente dice ay es que las grasas saturadas son malas porque es que resulta que ellas se vuelven sólidas y tapan las arterias pues les cuento que el aceite de coco a 24 grados centígrados se vuelve líquido y nuestro cuerpo para que llegue a 24 grados centígrados tendríamos que estar muertos para que el aceite de coco se solidificara dentro de nuestras arterias ahora tengan en cuenta que en ácidos grasos que es como el componente esencial de las grasas hay ácidos grasos de cadena larga que son ácidos grasos que si se solidifican pero no podemos decir que sean malos hay ácidos grasos de cadena media en donde los ácidos grasos de cadena media donde aparecen los del aceite de coco resulta que que es lo que hace la diferencia entre ácidos grasos de cadena larga y de cadena media la cantidad de carbonos los de cadena larga son de 12 a 18 carbonos los de cadena media son entre 6 y 18 pues el aceite de coco el 60% es de ácido láurico que tiene 12 carbonos está en la frontera entre las grasas de cadena media y las grasas de cadena larga muchos científicos dicen que es que está en la frontera pero se comporta como una grasa de cadena larga por eso eso es dañino y no es recomendable para la salud pues no ¿por qué? porque resulta que metabólicamente el ácido láurico se convierte en el hígado en todo el aceite de coco en monolaurina que se comporta como un aceite de cadena corta o de cadena media que tiene las grandes ventajas número uno que sirve materia prima para su cuerpo número dos induce la producción de energía a partir de las grasas o sea si usted es una persona gordita que consume aceite de coco el aceite de coco va a inducir a que su cuerpo empiece a producir energía a partir de él es como si su cuerpo se sensibilizara a quemar grasas como fuente de energía para lo que están diseñadas las grasas por esa razón baja los niveles es de LDL sube los de HDL y además ayuda a bajar de peso baja la cintura abdominal y produce energía induce que su cuerpo se acostumbra a producir energía por eso el aceite de coco es muy beneficioso para esas circunstancias y el resto de componentes son ácido capróico ácido caprílico y ácido cáprico que tienen 6, 8 y 10 carbonos que no tienen ningún riesgo y ningún problema para la salud tengan presente que tiene un efecto antiinflamatorio la mayoría de todas las enfermedades crónicas dependen de inflamación crónica entonces si esto es un aceite antiinflamatorio que produce energía va a ser número 1 en energía limpia porque no genera radicales de oxígeno que lo producen los carbohidratos número 2 genera disminución de la inflamación crónica ustedes saben que el riesgo cardiovascular la principal causa es la inflamación crónica por eso el examen es como la proteína C reactiva ultrasensible es un examen que me mide la inflamación y también es predictor de riesgo cardiovascular o la homocisteína teniendo aceite de coco mejora la salud cardiovascular tengan presente que el aceite de coco no tiene dolientes o sea esto no se puede patentar por lo tanto toda la industria que tiene productos patentados van a tirarle contra algo que no los va a beneficiar como para que la gente vuelva a mirar y eso es una de las cosas que les recomiendo que me compartan este video y que me sigan también para que de esta manera empecemos a retomar lo que antes la gente pensaba y que bueno por mala publicidad la gente algunos creen que esto es dañino pero es muy beneficioso además de eso el aceite de coco tiene disminución en los radicales libres porque induce la producción de beta-hidroxibutirato una acetona que es una de las moléculas energéticas más importantes desde el cuerpo a partir de las grasas induce la producción del 60% del beta-hidroxibutirato que mejora la degeneración del cerebro de la sustancia negra con acúmulo de depósitos betamiloides que están relacionados con el Alzheimer con la demencia senil y como esto induce a que el cuerpo queme grasa pues lo que va a empezar a bajarse es la grasa de la barriga la grasa abdominal tengan en cuenta que hay un estudio científico en donde se evaluaron 40 mujeres yo sé que son estudios cortos no son de 100 de 200 pero es que aquí hacer estos estudios es costoso y pues no hay dolientes que les interese demostrar esto demostró que las mujeres que consumían por 3 meses como mínimo de aceite de coco una cucharada diaria rebajaban de 5 a 7 centímetros del perímetro abdominal esto es hartísimo o sea que baja el riesgo cardiovascular además que el aceite de coco mejora la sensibilidad a la insulina ¿cuál es la dosis? una cucharada de aceite de coco como mínimo una vez al día les recomiendo que vean nuestro video donde antes de consumir el aceite de coco vean ese video porque ahí les explico las precauciones y según la característica del metabolismo del cuerpo ¿cuál es la dosis? y ustedes pueden beneficiarse mucho de este maravilloso complemento de alimentación que no afecta ni a las arterias ni al corazón inclusive puede beneficiarlos el aceite de coco es rico tiene un sabor dulzón muchas personas utilizan el bulletproof coffee que es una forma de tomar café que induce la producción de energía porque induce la producción de cetonas que es muy beneficioso y pueden utilizarlo para la salud si les gustó este video denle un like un me gusta compartan nuestro video síganos en nuestras redes sociales si a ustedes les interesa una consulta médica conmigo donde les mandaré jugos verdes alimentación específica para su caso exámenes de laboratorio productos naturales y el componente emocional y el cambio de hábitos con esas seis cosas incrementa la capacidad de su cuerpo de repararse ustedes nos pueden escribir a este número de whatsapp que mis asistentes les van a guiar en el en el proceso de cómo tener una consulta médica conmigo si usted no tiene el dinero no se preocupe por qué razón porque todos los videos todo lo que yo hablo en las consultas con mis pacientes personalizado están en youtube así que usted puede tomar el control de su salud la consulta de su salud Gracias.